Pues, sesión de instalación, 27 de febrero del 2024, a las 16 horas, con fundamento en las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 2, 3, 5 y 6, 63 numerales 1 y 2, fracción 1 y 2, 64, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, 1, fracción 1, 10, numeral 1, 11, numeral 1, fracción 3, 12, numeral 1, inciso B, 13, numeral 1, fracción 3, 14, 15, numeral 3, 18, numeral 1 y 20, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19, del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024, de fecha 24 de enero de 2024, y en términos del Acuerdo YEPCO-CG-15-2024, aprobado por el Consejo General del YEPCO, dado en sesión extraordinaria urgente de fecha 28 de enero de 2024, por el que se aprobó la tercera convocatoria para el día de hoy, 27 de febrero de 2024. Se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de San Bartolomé, Ayautla, Teotitlán, Oaxaca, en la modalidad virtual o a distancia, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Adelante, buenas tardes. Voy a pasar lista de asistencia. Consejera Presidenta, Ana Laura Cruz Borjas. Presente. Secretaria, su servidora, Araceli Díaz Junco. Consejera Electoral, Miriam Bautista Carmona. Presente. Consejero Electoral, Marcos Crisantos Rodríguez. Presente. Consejero Electoral, Febe Cruz Barranca. Presente. Consejero Electoral, Diana Cintia Bautista Carmona. Presente. No contando con ningún representante de los partidos políticos, pasamos a consejera, presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Esta secretaría se permite declarar la existencia del jurón legal. Consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del jurón legal, siendo a las 16 horas con 12 minutos del día 27 de febrero de 2024 y conforme lo que dispone el artículo 58, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes de los partidos políticos, de los partidos políticos, de los partidos políticos, de fecha 24 de enero de 2024 y en términos del acuerdo YEDCO-CG-15-2024, de fecha 28 de enero de 2024, aprobado por el Consejo General del YEDCO, se instala la presente sesión de instalación en virtud de lo anterior. Primero, instruyo a la Secretaría a poner a consideración de este Consejo Municipal Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto número uno, instalación del Consejo Municipal Electoral de San Bartolomé de Yautla, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024, para la elección de concejalías al ayuntamiento. Punto número dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de San Bartolomé Allá, Yautla, Oaxaca, es la cuenta con... Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No. Si no hay observaciones, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto del orden del día. Solicito a la presidenta, consejeras y consejeros integrantes manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Continuando con el desarrollo de la sesión, en primer punto del orden del día tenemos instalación del Consejo Municipal Electoral de San Bartolomeo, Yaukla, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Los invito a ponerse de pie, por favor. Por lo que siendo las 16 horas con 15 minutos del día 27 de febrero de 2024, se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de San Bartolomeo, Yaukla, Oaxaca. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Solicito a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto en el orden del día tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de San Bartolomeo, Yaukla. Gracias, secretaria. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mediante Acuerdo YETCO-CG-31-2024 por el que se aprobó el dictamen que contenía las propuestas definitivas para la integración de 19 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 aprobado en sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de febrero de 2024. Pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Los invito nuevamente a ponerse de pie, por favor. Consejeras y consejero. Consejeras y consejero. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se le ha conferido. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden. Con ello inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Para la celebración de la elección de consejería al Ayuntamiento, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, el ejercicio de la tolerancia y el conceso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos, por favor. Pueden tomar sus asientos, por favor. Consejera Presidenta, te informo que se han agotado todos los puntos. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 16 horas con 20 minutos del día 27 de febrero de 2024, e instruyo a la Secretaría levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. 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 Gracias.